¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa de televisión en el que el saber no ocupa lugar. Literalmente, además, aquí más importante que saber es saber estar, porque claro, si no se está, por mucho que sepas, no se te ve, que es que esto es la tele, señores. Así que hoy están con nosotros dos ilustres ignorantes que son muy cómodas de ver, a mi manera de pensar. A mi izquierda tengo a Jun Barrera, que es actriz de las que les gusta reírse. Sí, de todo. Mira, yo estoy aquí ya contigo. Y de las buenas, sé que eso también hay que decirlo. Y también tenemos a Noria Roca, un arquitecto técnico, que en sus ratos libres, lo que hace es, en sus ratos libres, cuando tiene un huequecillo, pues trabaja presentando programas de televisión para complementar el sueldo de arquitecto técnico. No, solamente para verte a ti. Ah, bueno, eso también es una muy buena razón. Me brinda esa oportunidad. ¡Qué peloteo! Por si acaso, que hemos empezado el programa ahora. Bueno, pues bienvenidas a esta locura tan maravillosa que es Ilustres e Ignorantes, y para contrarrestar tanta belleza, pues contamos con nuestros habituales ilustres e ignorantes, Javier Cansado. Javier, buenos días, bienvenido, buenas noches, buenas tardes. Tengo una pregunta para Noria, ¿el aparejador es lo mismo que arquitecto técnico o no? Sí. O sea, que pasa que... Es más, yo hice el plan de aparejador, o sea, soy antigua. Bueno, si puedes arquitecto técnico, puedes pedir un poquitín más, ¿no? La función de aparejador la tocaremos después también, que para el tema de hoy nos vendrá muy bien. Y también tenemos a Pepe Colubi, que es otro de nuestros ilustres e ignorantes. Pepe Colubi, contrarrestador de belleza. Contrarrestador. Lo voy a poner en mis tarjetas. Pero es muy largo el nombre, no sé si te lo hagas. Pepe, te llevas un jersey muy bonito. ¿Y vos un jersey? Es que vengo del seminario directamente al programa, es una carrera... Son maitines hoy, así. La camisa no te dio nada. Dejarme que terminemos de hacer las presentaciones, y antes vamos a ver un pequeño vídeo que nos anticipa, el tema del cual vamos a tratar hoy. Es este, el vídeo. Happy anniversary. Hope the glorious years. Nice hotel, isn't it? Food will be along any minute, so... Oh, here it comes. I know, it's somebody else's. Nice cutlery, isn't it? 40 years. 40 years of this, eh? Oh, here it comes. Hello there, that must be yours, and putting mine down there, yeah. Don't go. Looks very nice, doesn't it? I mean, all the food's been nice, hasn't it, really? Might have a bit of the old beef. Putting that on the fork now, and, uh, in it goes. Bit of a pause there while I chew. Help me out of here, you boring old cow. Well, it's a very nice way to resumir a relationship. I'm going to put a bit of a free time. Yeah, I'm going to put it on you. Well, I think you have a little break time. Eh, yeah. I think I look at the idea of what we're going to talk. You know, we're going to talk about the problem of marriage. No nos vamos a quedar solamente en los detalles de por qué las mujeres no saben leer los mapas ni por qué los hombres no son organizados, sino que vamos a ir mucho más allá. ¿En qué sentido está afectando la crisis económica a las relaciones de pareja? O sea, la crisis es lo que habla todo el mundo. ¿Cómo afecta las relaciones de pareja? ¿Cómo pensáis que acepta las relaciones de pareja? Javier Calsado. Yo creo que la crisis, insisto, mi tesis que voy a defender es que la crisis favorece la relación de pareja. Pero por alguna razón en especial, no. Solamente porque te la favorece porque quiere decir una de las dos cosas. No, no. Tú me pides una opinión. Yo no, yo no. Tú no habla, Nurita. Yo creo que sí. Nurita es aparejadora, o sea, que de la pareja hay que saber muchísimo. Las parejas que me las conozco, yo creo que favorece, entre otras cosas, porque a veces da una segunda oportunidad. Como ahora la mayoría de parejas que quiere separarse no se puede ir de casa, bueno, pues a lo mejor tienen otra oportunidad conviviendo juntos estando separados. No sé si me explico. Si te estás explicando y no vas nada mal, para la cinta ahí porque no vas nada mal. Jun Barrera. Pero, perdón, perdón, lo que ha hecho es abundar en mi teoría, tampoco vamos a flipar. O sea, yo he sido el primero que lo he dicho, o sea que... Es más, es más, le estoy leyendo el cue que lleva en el cerebro. Tú has dicho que sí, pero tampoco te has enojado mucho más. Bueno, ya, pero que no se lleve ahora los halagos ella porque el primero que le he dicho es... Yo creo que no favorece, se fingen más los órganos ahora. Con la crisis. Hombre, porque estás ahí pensando, Dios mío, y mañana levántate a las ocho, vete al INEMO otra vez, vete a ver si te sale algo, pum, 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 y él ahí, venga, cariño, concéntrate. Bueno, si hay... Para acostarte pronto para el día siguiente. Y eso no favorece. Eso te hace estar en un estado de mala leche constante que hace que te vayas a la habitación de los niños. Yo voy a estar de acuerdo con ellos dos y además yo creo que sí favorece, sí favorece. Porque ahora no hay caprichitos, ya no hay salidas a cenar, ya no hay ir al teatro, al cine, no, hay que estar en casa. Pero no solo eso, imagínate, apagas la calefacción para no gastar, ¿qué haces? ¿Te acurrucas? No, y como la cosa va a ir a peor va a haber que empeñar la televisión, entonces va a estar ahí mirándote a los ojos, ¿no? Todo el rato, ¿qué miras, qué miras? Eso es un poco contradictorio. Dios mío, pretención. Eso es un poco contradictorio también porque el hecho de que estés más en casa, de que no tengas tanto dinero para salir, te obliga a hablar más con tu pareja, que como sabéis el diálogo es el cáncer de cualquier relación. Entonces te obliga a hablar más porque no vas a estar todo el día dándole que te pego porque hay un momento ya que a uno le da asco ya a hacer el amor de tanto sexo, ¿sabes? Bueno, la respuesta a la pregunta es, según un estudio que aparece en 20 minutos, que para mí vaya estudio, un estudio que se hace en 20 minutos, no por ser un estudio muy grande, no será muy profundo. Pero dice que la crisis afecta sobre todo ya no a las parejas normales en sí, sino a las parejas que se rompen, esas son las que más les afecta porque lo que decía Nuria, al no poderse irse de la casa, les obliga a convivir juntos hasta que pueden vender el piso. Y eso hace que a lo mejor algunas veces hasta vuelvan porque ya por asco. Javier, lo que decía Nuria... Aunque otras acaben fatal. Aunque acaben fatal. Lo que decía Nuria, que había dicho yo primero. No te olvides. Yo te olvides. Ahora entiendo, por ejemplo, la longevidad del matrimonio de nuestros reyes, ¿no? Entonces, a ver quién se va de ahí, ¿sabes? A ver quién se va de la casa. Juega más con esa casa, que si quieres no te ve, yo te hago así, si aguanto un matrimonio. Si se separan, si el rey y la reina se separan, ¿se queda con España la reina? ¿Se queda? ¿Diviría en España por las colonias? ¿El rey con las colonias? ¿Quién se queda por tu bar? Bueno, según los especialistas... ¿Diviría en Melilla? ¿Y los millas con quién se iría? A ver, me voy a adaptar. Bueno, bueno, bueno. La gana, la gana. Son las nuevas. Si no hablamos de mi libro, me marcho. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que son saludables las peleas de pareja para la relación? No. Muchísimo. ¿Saludables las peleas? Vamos por orden, no salpiquemos. O sea, yo no voy a ser el primero, porque en cuanto diga algo, aquí hay compañeros... Por eso yo me he adelantado, ¿eh? Que sea la primera la parejadora. Yo he dicho que no. Que no, que no son buenas las peleas para la relación de pareja. A mí me parece una excusa de los que se pelean mucho. O sea, que tú crees que una pareja no tiene que pelearse. Bueno, a ver, lo que digo es que no es bueno. No es bueno. No es bueno. Si no te peleas es mejor que si te peleas. Ahora, que luego todos seamos positivos y le saquemos el punto bueno a la pelea, vale. Pero que no es bueno. Claro, yo es que pelear, como es un verbo difícil de conjugar, yo no sé si viene de pelar. Si es bueno que las parejas se la pelen. No es el camino, ¿eh? Me estoy liando. Me estoy liando. No es el camino. Bueno, yo antes de que Nuria dijera esto, yo ya lo había pensado. Yo te había intuido. Gracias. Yo creo que pelear no es bueno. Pelear nunca es bueno. A no ser que te paguen. Si te pagan por pelear, por ejemplo, en pelota sobre el barro, entonces sí peleas. Eso es otra historia. Eso sí, pero pelear yo creo que no favorece. ¿Debatir, quizás? Debatir, conversar. Yo sí. Sí, tú crees que sí. Yo sí, porque hay un novio a lo Fran Perea que venga con la guitarra y me cuente lo mucho que me quiere, me aburre. Me sacia. Me gusta un novio que le diga yo, cariño, ¿crees que he engordado o te gusta cómo me queda esto? Y diga, pues sale un Michelin ahí, pum, ya tienes tema para pelear. Y lo diga, no, gordita, cariño, cachonda, pum, y ya está. Tienes tema para buscar alicientes diarios a la relación. Pues si no, una se aburre de cuánto te quiero, qué bonitos ojos, qué perilla, qué bien recortada. Aparte, siempre se pelea con el que más confianza se tiene. Es decir, si no tienes una persona cerca para poder pelear con ella, con esa naturalidad. Bueno, hay otro tipo de personas que se pelean con el taxista. También. Uf, eso ya es un tema para otro programa. Pero claro, aparte, para que nos valiera ese ejemplo, tendría que enrelarse con el taxista después de pelearse, ¿sabes? Cata, quita, 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 quita. Que tampoco es muy agradable. Según las conclusiones de un estudio de la revista especializada Journal of Family... Bueno, bueno. Journal of Family Communication. ¿Comunication? Sí, jornal familiar... Comunicando. Diario de las comunicaciones de diarios. Dice que una pelea puede ser buena para la salud, pero no tiene por qué ser buena para la pareja.